Dudo que tenga valor un buen día milagrosamente para contarte todo. Por eso te escribo cómo eligen los cobardes. Para que no pienses que en ningún momento de estos años he dejado de quererte a ti. Tras un drama carcelario y un thriller sobre el atraco perfecto, los creadores de La Casa de Papel, primera serie española galardonada con un EMI, se sumergen en un drama romántico para Movistar, titulado El Embarcadero. Nos dimos cuenta al afrontar el proyecto de que jugar solamente con las emociones es muy complicado, porque al final es un producto televisivo y tienes que estar igual de alerta y tienes que llamar la atención y tienes que no bajar la guardia con el aburrimiento. Entonces decimos, bueno, pues nuestras bombas en esta serie van a ser los saltos emocionales y nos ha costado un montón ejecutarlo, pero yo creo que ha sido un trabajo muy bonito. ¿Estás bien? Ya muerto el amor de mi vida. La serie indaga en un triángulo amoroso protagonizado por Álvaro Morte, Verónica Sánchez e Irene Arcos. Yo te diría que Oscar en el fondo es un buen tipo que no puede evitar enamorarse de dos personas a la vez y que esto le lleva a vivir esta especie de huracán emocional que hace que su vida vire de esa forma tan extraña. Que los personajes no reaccionan como a priori esperarías. Es un amante y la mujer deberían estar enfrentadas desde el minuto uno porque las dos aman al mismo hombre y las dos están con el mismo hombre. Pero sin embargo ellas dicen, vamos a ver, si las dos estamos enamoradas de la misma persona, a priori debemos tener algo en común. ¿Qué parte de Oscar me pertenecía a mí? ¿Qué parte te pertenecía a ti? ¿Y qué parte de él no conocía yo? ¿Qué si conoces tú? Y viceversa. ¿Quién era mi marido? ¡Pollador compulsivo! El embarcadero que constate ocho episodios se podrá disfrutar a partir de este viernes 18 de enero. Mira su cara, está enamorado. Pero esta foto es de dos semanas más tarde conmigo. Martina y Verónica.